Quieren ver llegar legal, yo creo que yo no tengo rival Yo creo que yo no tengo rival, yo creo que yo no tengo Corsilla caída, saber, para poder, sacada Un trozo de luces va a dar un doctor, un trozo de luces va a ser quien yo soy En el pasado no encontrame el camino, y ahora sepa a dónde voy Un trozo de luces va a dar un trozo de luces va a ser quien yo soy En el pasado no encontrame el camino, y ahora sepa a dónde voy Yo voy pa'lante sin nadie que me detenga, Dios está conmigo sin el que quiera problemas que venga Y es que yo voy pa'lante sin nadie que me detenga, Dios está conmigo sin el que quiera problemas que venga Estoy hablando con mi poneta Les conté que me quieren de atrás Que me persiguen, me quieren matar Le dio la mano y me la quieren mostrar Le contaba, lloraba Quédrame lágrimas en mi cama Muchos me odian, muchos me aclaman Me apuñan, le andan porque me aman Vuelven por la vida que te adiós El que decide y se siente que me tiran Y no me dan la comida Pero luego que tengo quieren quitarme Luego cuando estaba en el cuero nadie quiso levantarme Y después de eso yo no quito y no quito Yo voy pa'lante sin nadie que me detenga Si estás conmigo Y el que quiera problema que venga ¡Ya te agarrame! Gente que te da conmigo y nadie se van a criticar ¡No me paren! Por el medio de rodillas Ponme la plombre, peguen la rodilla Y arrodillaba Y ellos que se reían con un pinjame Que me la pesta ya, que se nos llame Que ahora ya no hay quien me gane Tanto que me criticaron y me tiraron Nos la apoyaron, se la bebieron La saborearon, la masticaron Se la tragaron, se la comieron Y ahora solo la tele se veía ninguna vida Que decía que no me apoyaba Hoy es mojita, vecino que decía que yo iba a ver más de a mí Hoy es mojita, vecino que supere la canción, la masticaron Y todos los niños que pasaron Y ahora solo la tele se la quinta Y ahora solo la tele se hagan Que me tiraron en la vida Y ahora solo la tele se la quinta Y entonces su favorito Y ahora solo la tele se la quinta Y siempre hay un grupo de lucha para donde estoy Un grupo de lucha para hacer que yo soy En el bar Pablo me encontrado el camino Y ahora se pa' donde voy Yo voy pa'lante sin nadie que me detenga Un grupo de lucha para donde estoy Un grupo de lucha para hacer que yo soy Y ahora se pa' donde estoy Yo voy pa'lante sin nadie que me detenga Y él está conmigo y el que quiera problema que venga Yo voy pa'lante sin nadie que me detenga Y él está conmigo y el que quiera problema que venga Dime lo que el pueblo quería Quitaron los locos El pueblo que me dejaron Y que está mi secreto El famoso Romana Music Los 9-11